Pese a que ya se dio el banderazo de arranque de operaciones de la tapatía, el titular de Citeur, Rodolfo Guadalajara, precisó que las excavaciones comenzarán en aproximadamente 20 días. En las próximas horas la tuneladora se arrastrará por al menos 20 metros para concluir con el armado. Hace falta instalar un último carro de 14 metros de largo en la parte trasera, mismo que funcionará como turbina de ventilación. Después se trasladará 150 metros más hasta llegar al punto donde iniciará a cavar. Entre cinco días que se hagan estas operaciones, cinco o siete días máximo, yo calculo que 10, 15 días más ya estaremos en posición de excavar completamente. Las operaciones ya arrancaron. Puntualizó que por día la tuneladora excavará de entre 10 a 14 metros, dependiendo las condiciones del subsuelo. En lo que respecta a la superficie ya iniciaron los peritajes en viviendas y fincas, que se encuentran en 70 metros a la redonda de lo que será el túnel. Contar con el antecedente, es decir, antes de que pase la tuneladora como estaba mi casa, si pasa la tuneladora y hay algo, ya sabemos que sí hubo algo y hay que atenderla. La empresa encargada de la obra dispone de una póliza de seguro que garantiza hacer frente a cualquier desperfecto. Con imágenes de Carlos García, Julio Silva, Noticieros Televisa. Gracias.